Te doy la bienvenida a Desinformando, soy Martín Gripo y hoy presentamos una edición especial. Unas a 4.000 millones de personas votaron en diferentes comicios a lo largo del mundo, siendo este 2024 un año clave para la política, aunque aún faltan algunas votaciones. Cada proceso electoral estuvo marcado por la desinformación que inundó las redes sociales. Y para analizar cuáles fueron las tendencias, tenemos en nuestro estudio a Daniela Gastón Allen, periodista de la Agencia EFE a cargo del Servicio de Verificación. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Hola Martín, gracias por tenernos. Bueno Dani, la primera pregunta que te quiero realizar es cómo se comportó la desinformación a lo largo de este año y cuáles fueron las tendencias y si fueron las mismas en todas las regiones. Sí, bueno en EFE Verifica hemos cubierto varias elecciones este año, las que han habido en México, Venezuela, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y básicamente vemos que son las mismas narrativas o muy similares, pero se van adaptando como a los contextos de cada país. Pero suelen ser narrativas muy parecidas, también depende mucho como en qué momento de la campaña esté, por ejemplo al inicio de los procesos electorales siempre se desinforma mucho sobre los candidatos, sus propuestas, sí, se ataca un candidato a otro y luego ya cuando va avanzando y cuando llega el día de la elección vemos muchos, por ejemplo, fallas, cosas técnicas muy puntuales que se magnifican y se presentan como evidencia de algún tipo de fraude o trampa y eso también lo hemos visto en los diferentes países. Por ejemplo ahora en Estados Unidos vimos narrativas que, cuestionamientos raciales, por ejemplo en contra de Kamala Harris, de la candidata demócrata y también vimos en México algo parecido, se desinformaba sobre la nacionalidad de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, que después resultó ganadora. Muchas narrativas contra migrantes, las vimos en Estados Unidos, por ejemplo, pero también las vimos con las elecciones europeas. De hecho en Efe Verifica publicamos un informe en donde decíamos que una de cada cinco falsedades que se difundían en las elecciones europeas atacaban a los extranjeros. Muchos discursos anti LGBT que también se difunden como en los diferentes países, pero eso, se van adaptando como dependiendo de los candidatos, del país, es lo que solemos ver nosotros. Dani, y justamente hablando en ese sentido del tema migrantes, discursos de hoy y la inteligencia artificial, ¿cómo se utilizaron estos dos componentes para las campañas principalmente en Estados Unidos? Sí, muchísimo. Bueno, hubo una narrativa que fue muy viral, que fue la de los migrantes que comían mascotas, era una narrativa falsa, pero que se viralizó un montón. Y claro, esto, los discursos de odio básicamente promueven estereotipos y se usan mucho para muchas publicaciones, que también es tergiversan, no sé, algún video, lo sacan de contexto para decir que es un migrante, pero realmente no, realmente son ciudadanos de ese país, y lo vemos en Estados Unidos, en Europa, es habitual en la desinformación. Y la inteligencia artificial, la verdad que no ha sido una gran cosa como mucha gente pensaba que podía hacer, mucha gente pensaba que este año se iba a desinformar muchísimo con inteligencia artificial, y sí hemos visto contenidos creados con inteligencia artificial, pero al menos en Efe Verifica no es lo que más investigamos. Hay diferentes formatos en la desinformación, texto, audio, imágenes, y sí, muchas veces, por ejemplo, en el caso de los migrantes, se crearon muchísimas imágenes con inteligencia artificial como para respaldar esta narrativa, pero que la gente sabía, por ejemplo, que eran creaciones falsas o creaciones, sí, con herramientas de inteligencia artificial. No es lo que más vemos, sí se ha utilizado y sí, claro que ha crecido, pero no es lo que más investigamos en Efe Verifica. Dani, y brevemente, porque el tiempo se nos acaba, ¿qué rol jugaron los presidentes o los funcionarios o los referentes políticos a lo largo de este año electoral que también fueron promotores de desinformación? Sí, bueno, se desinforma de muchas maneras y hay muchos actores desinformando porque al final la desinformación se utiliza como un arma política, y en los procesos electorales, pues eso se ve como muy claramente, ¿no? Pero han surgido figuras muy grandes, por ejemplo, en Efe Verifica recientemente hicimos como un pequeño análisis de la desinformación que estaba promoviendo Elon Musk, que jugó un rol muy importante como en estas elecciones porque tiene una gran audiencia y sí, básicamente en su plataforma promovió muchas narrativas que estaban vinculadas como a sus creencias y a su ideología, pero muchas de ellas eran desinformadoras y eso tuvo un gran impacto en las elecciones. Dani, muchísimas gracias por haber participado aquí con nosotros en este programa. Gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias y la invitación para que continúen aquí con nosotros en France24 y France24.com